A ti te gusta mucho calor El son de altura con la brochura Bailando a solas Lo mismo aprieta que despacito Cuando bailas con tu chiquito Contenta, dime A ti te gusta mucho calor El son de altura con la brochura Bailando a solas Lo mismo aprieta que despacito Cuando lo bailas con tu chiquito Contenta, dime Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Mereíto suave pa' tu pase a ti Suavecito, suavecito Ah, burruñaito mami que te quiero más Suavecito, suavecito Una linda sevillana le dice a tu marido Una linda sevillana le dice a tu marido Me vuelvo loca chiquito por la música cubana Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Ay, en un solo ladrillito Yo quiero yo quiero gozar Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito